Bueno, buenas tardes, gracias por acompañarnos siempre. Sí, un poquito es el lanzamiento de Con Nueva Sede. Nos pareció, ya muy agradecida al Padre Mingo, el tiempo que estuvimos en la Capilla de Fátima, pero dentro del reacomodamiento que venimos haciendo, nos pareció, lo comentábamos con las más viejitas que hace tiempo que estamos, no se ofendan por la edad, dijo. Que sería bueno volver a las raíces que es nuestro barrio, donde en realidad ustedes... El corazón de Barrio Trocha. El corazón de Barrio Trocha, que en realidad es donde comenzamos. Nosotros comenzamos en este barrio, en nuestro barrio, y bueno, tenemos la posibilidad que gracias al Intendente actual, Ricardo Alessandro, le solicitamos el espacio, la gestión la hizo su hijo Camilo Alessandro, que es el Secretario Privado, Secretaría de Desarrollo Social, Laura Liega, y no hubo inconveniente, así que nos facilitaron el espacio, el lugar, lunes, miércoles y viernes como siempre, y sábados a la mañana, como siempre, en los horarios de lunes, miércoles y viernes, de tres, quince horas a diecisiete horas. Ahora después les vamos a dar los talleres que se van a dar, pero en ese horario van a ser. Y bueno, es volver de nuevo, como dijimos, a las raíces, volver a invitar a las jóvenes que van creciendo de nuestro barrio, a las mamás que se acerquen, que vengan, que tenemos propuestas nuevas, que no solamente este espacio va a ser un lugar de tejer, bordar, reciclar, pintar, sino que también va a ser un encuentro de los vecinos en este lugar y en este espacio que vamos a crear para justamente que sea contención la ayuda de, cuando tengamos nuestras charlas, que vamos a encarar nuestras charlas en violencia de género, que ya lo hemos hecho infinidad de veces, prevención de adicciones, aquello que comenzamos después de la inundación tremenda que tuvimos, poder juntarnos y a ver qué podemos aportar cada uno para estar prevenidos y cómo podemos hacer, llamaremos a distintas personas que estén capacitadas para que nos vayan dando una mano en esto y creo que va a ser un lindo espacio y un lindo lugar en el cual nos vamos a poder reencontrar con los vecinos y vamos a poder ir tirando ideas, inclusive ellos mismos aportando ideas a este espacio.